El Comité Ejecutivo Seccional Estamos viendo toda la problemática Entonces a los que se les resuelve Pues están contentos Pero a los que no se les resuelve Ahí está, no sirve Bueno yo no soy hoy tu nombrado candidato A mi me preguntaron ayer Que si quiero ser candidato y que si quiero ser gobernador Y si quiero, ¿por qué me da la boca chiquita? Yo también Ya lo dijo un ex gobernador Es el patrón Es Carta Es el ayuntamiento o es el gobierno El Poder Ejecutivo no hay problema Pero ya de poder judiciar Se empezó a interpretar mala ley El IPECOL va a pensionar No va a dar servicios médicos Hay amor y solidaridad No odias a la universidad No al contrario Yo quiero que tenga más presupuesto Yo quiero que tenga mejores instalaciones Yo quiero que los maestros tengan mejores prestaciones Que haya más para intercambios académicos Que haya más para laboratorios Que haya más investigación Tenemos un problema de falta de pérdida de confianza En las instituciones Que se tiene que reconocer No diría eso Michui Pero se tiene que reconocer Y que tenemos que trabajar En rescatar esa confianza que existía antes en la policía Pregúntenle a los diputados A mí no me metan en grillas que no son mías De por sí con las mías ¿Tú tienes voto en el Congreso? No, por supuesto que no No soy diputada Tal vez podría tener voto en la Cámara de Diputados Federal Pero si fuera diputada Ahorita estoy con licencia En Morena Se fue lo peor del PRI Y lo peor del PRD Se lo van a acabar a Morena ¿Cuál es el reclamo de Mario Delgado? Están perredizando a Morena O en el proceso interno Tiene un proceso interno No se sabe si el domingo va a haber elecciones O no va a haber Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital Es un gusto tenerlos con nosotros en este viernes Ya el mes de junio está caminando Llevamos 19 días Y bueno pues la verdad que nos da mucho gusto decirle Que la temperatura empieza a tener ya variantes Ya bajó de los 36 y 37 grados a los 33 Esto pues nos da la idea de que ya pronto va a llover Según saben los hombres del campo Hoy como es viernes Nuestro buen amigo El ex gobernador Fernando Moreno Peña Ya está preparado Pues para darnos sus opiniones Siempre calificadas Muy estudiadas y analizadas por Por él Y seguramente si usted quiere participar Con todo aquello que nos quiera comentar Con gusto estaremos interactuando Juan Ramón Negrete Jiménez Muy buenas tardes Buenas tardes Jesús Buenas tardes a nuestros seguidores de Archivo Digital Estamos en su programa Perchero Y como ya se lo dijo Jesús Bueno pues hoy tenemos de invitado Invitado Bueno ya ya nuestro colaborador permanente El licenciado Fernando Moreno Peña El invitado eres tú No me has venido Hoy vino Gracias Oye aquí estoy Gracias por invitarme Muy buenas tardes Vengan todos ustedes Gracias por la invitación Antes de que empiece usted con su análisis Dice Luis Fernando Llamas Parece que Moreno Peña es dueño de Archivo Digital Híjole No, no lo quiere comprar todavía Ya se lo ofrecimos Pero no lo quiere No, dice que está buscando otro mejor Tú Llamas No tengo para comprar Pues empecemos Son incomprables No se vende Pero nosotros no Perchero no se vende No se vende No Aquí cuélguele lo que quiera Lo han intentado pero no Cuélguele lo que quiera Menos groserías Empezamos Por dónde entramos Eh Eh Hoy el Expresidente El presidente De la república La gente La gente nos proponga temas Si quiere también Ah sí también Bueno Algunos de los que le vamos a plantear Son propuestas de las personas Hoy este Llamó la atención De que En la mañanera El presidente de la república Dijo que La situación En el culiacanazo Que él había ordenado La liberación de Ovidio Guzmán Que solamente él fue el que tomó la decisión ¿Cómo la ve? Pues sí ahora Ahora hizo Hizo esas revelaciones De que Él había dado la orden Porque había Eh Más de 200 personas En peligro de perder la 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 vida Y bueno Eso es Es bueno que Que se vayan poniendo en claro Muchas cosas A la vez también Planteó hoy Que la maestra Elbester Debería De hablar Sobre los fraudes Electorales Del 2006 Y Y bueno Este La maestra Elbester Fue su aliada En el triunfo Del 2018 Y ahora Y ahora ya la maestra Pues tiene un partido político Al que posiblemente le den El de las redes progresistas Creo que se llama Posiblemente le den el registro ¿No? Quizás ya no se Quizás ya no se Quizás hay alguna diferencia Pero ¿Qué tiene que ver Estas dos declaraciones Que son muy importantes Del presidente? Bueno Hay tres Hay tres hechos Muy importantes El de la maestra Elbester Donde él dice Que se diga Lo del fraude Aquí la pregunta es Bueno Él se ha liado Con alguien A quien cuestiona Por haber participado En un fraude Electoral En contra En contra de él Ese es un tema El otro tema Es la confesión De que Él dio La La orden De que se Liberara No 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 dijo Que él dio la orden De que se le detuviera Da la Da la orden De que se le liberara En función de Salvaguardar Más de 200 vidas Que quizás Copiar en peligro Dice el presidente Lo que sorprende Es la Declaración De que lo Consultó con el Presidente Trump Eso es lo que Sí Mete más Más ruido Que necesidad De consultar Con el presidente De Estados Unidos Una Aunque bueno Yo entiendo que La orden de aprehensión Era por Una orden De extradición Que había girado El gobierno Norteamericano Y quizás Llamarle Y decirle Oye Colega Pues fíjate Que no se pudo ¿Verdad? Entonces Pero Más que Que aclarar Cosas Nos está Mandando Mensajes Distractores Para este Fin de semana Le fue muy mal Desgraciadamente Y nadie quiere Que le vaya mal Yo no lo quiero Al presidente En su gira Fue mal En la gira Del sureste A donde quiera Que fue Pues la gente Salió a protestar Ya no son Aquellas giras Apoteóticas Donde se organizaban Eventos en contra De los gobernadores Y ahora la protesta Es en contra Del presidente Desgraciadamente Ojalá Pero Esta es una Pues justamente Yo al respecto Aquí estoy leyendo En torno a uno De los temas Que tú comentabas De De la maestra Elbester Dice Imagínense Imagínense Que la maestra Elbester Hablara Nos ayudaría Para que nunca más Vuelva a cometerse Fraude electoral En México Es lo que explicó El presidente Hoy justamente En la La declaración Que hizo Bueno ella Ella participó En el proyecto De la cuarta De la cuarta Transformación Entonces Yo creo que Ya le ha contado Al presidente Y ahora Pues quiere que Se haga público Pero por eso digo Que es más que nada Es un gran Distractor Porque luego habla también De un gobernador De Tamaulipas Que está preso Eugenio Hernández Que también habla De los fraudes electorales En contra de él Y el presidente Siempre había acusado Al PAN De los fraudes electorales Porque el presidente De la república En el 2006 Era Fox Entonces A quien le deben Preguntar Es a Fox Como se armó Si es que se armó ¿Va? Pero Yo digo que Es más que nada Los nuevos distractores El día de hoy Pues hay La baja O la renuncia De tres funcionarias Mujeres Del gobierno federal La directora General Del CONAPRES Que es Consejo Nacional Contra la Discriminación De quien el presidente Había declarado Que ignoraba Que era el CONAPRES Que ignoraba Que existiera Y CONAPRES Pues bueno Es un organismo Muy importante Que está para La discriminación El racismo El racismo Y Y hay que recordar Que el fundador El promotor El primer presidente O el primer Coordinador De ese consejo Fue un distinguido Hombre de izquierda Gilberto Rincón Gallardo Que de seguro Fue amigo Fue Por religionario También O amigo Pues Del presidente López Obrador Cuando no era presidente Entonces Pues no puede Él ignorar La existencia De él CONAPRES Entonces Pues es un gran Distractor también Renuncia La subsecretaria De salud En plena pandemia Sanitaria Cuando el problema Principal Que agobia A este país Es un tema De salud Renuncia La subsecretaria De salud Nacional La subsecretaria Encargada De integrar Los sistemas Estatales De salud Con el sistema Nacional Y dice ella Que lo hace Por diferencias Con el secretario De salud Y con el subsecretario Gatell Ella es una gente Muy importante Porque además De sus calidades O cualidades Médicas Ella Este Fue Seis años La secretaria De salud Del gobierno De la ciudad De México Cuando el presidente Era el jefe De gobierno Entonces no es una gente Improvisada No es una gente Cualquiera Es una gente Calificada Es una mujer Que renuncia A su gobierno Y renuncia También Mara Mara Robles Creo que se llama Mara Robles Que es la directora De los centros De atención A víctimas Entonces son tres mujeres Que el día de hoy Presenta su renuncia Al gobierno Eso es delicado Es lamentable Porque Hay un tema De víctimas Con más de Casi ya 15 mil muertos Este año 35 mil El año pasado Un tema delicado Un tema grave Es el tema De las víctimas Ligado a los temas De inseguridad Entonces renuncia A la titular Y luego Renuncia también Este La De los temas De discriminación Eso Es un tema También delicado Porque en Estados Unidos Casi tumban Al presidente Trump Y Por las Las muestras De la policía En contra De las personas De color Del racismo De la discriminación De los jueces policíacos Hacia Hacia las personas Que se manifiestan Hacia las personas Que protestan Eso generó Una ola de protestas A nivel internacional ¿Sí? Entonces son temas No No que están En el cajón Son temas Que están En la actualidad Son los temas De gran interés El de las víctimas El de la discriminación Y el tema Y el tema De la salud Eso es un tema Delicado Tres mujeres En esas áreas Presentan sus renuncias El presidente Nos pone Dos temas El de la maestra Y el tema De Ahora Fernando Yo estaba viendo Que subió A nivel De interés Nacional Lo que se habla De la secretaria De la función Pública La señora Sandoval A quien le acusan De tener una cantidad Enorme De propiedades Y no necesariamente En su declaración Patrimonial Las da a conocer Sin embargo Justifica y dice Su patrimonio Es resultado Tanto del trabajo Profesional De ella Y su esposo Como de los bienes Y recursos Que han recibido En herencia Y donación De familiares Es lo que ella Da a conocer En un comunicado Respecto a lo que Se le comenta Y critica De que pues Tiene mucho Y de No le han acreditado No le han acreditado Que esos bienes Sean Mal habidos O que sean Indebidos Yo creo que Hay que dejar El beneficio De la duda Y bueno Que se hagan Las investigaciones Pertinentes Yo ahí Sería muy respetuoso Su esposo Es John John Hackerman Que tiene Un trabajo Muy importante En la UNAM Tiene un programa Permanente Sobre la democracia En Canal 114 Es un periodista O un analista Político Con mucho peso En la cuarta transformación Es el esposo De ella Y Y bueno Sucede a veces Que Que los funcionarios Este Cambian Las propiedades Hacia La pareja O hacia Los hijos Por alguna razón No creo yo Únicamente Para ocultar El patrimonio A veces Hay razones Para hacerlo Hay cuestiones Familiares Entonces Hay hijos Que se casan Y que entonces Les titulas Un departamento Les titulas Una casa Salen De tu patrimonio Aquí el tema Es de que dicen Pues que estaban En su declaración Y ahora ya no están Pero deben estar En la declaración Del esposo O de ningún familiar Yo no le veo eso En realidad Un tema A discusión Porque es normal Que Que eso se dé ¿No? Al final Hay un seguimiento Existe el registro público De la propiedad Ahí se puede encontrar La línea O de cualquier Duda que Que tenga Para mí no sería Eso un tema Bueno A ver Empezamos El tema es El tema Se vuelve complejo Cuando alguien Que no es del gobierno ¿Sí? O alguien que fue Funcionario Y hace eso Entonces La vara es diferente Es nada más El tema Pero Yo no pondría en duda La honestidad De la De la secretaria Bien Antes de pasar A otros temas Déjenme darle la bienvenida A esta transmisión Eugenio Martínez Olivo Nos deja felicidades Por el programa Y saludos Miguel Brizola Covarrubias Dice que Comente más Acerca de lo de Ovidio María Sánchez Chávez Buenas tardes Buenas tardes María Carelli Buenas tardes Saludos al licenciado Fernando Moreno Peña Gracias Olga Begoña Solís Buenas tardes Me da gusto Escucharlos Saludos para todos Gracias Nos está dejando saludos El fiscal general del estado Gabriel Verdusco Gracias Gracias Gabriel También tenemos aquí A María Irma También se conectó Olga Begoña Solís Buenas tardes Me da gusto Escucharlos Saludos para todos Evelyn Saucedo Hola buenas tardes Gracias por transmitir Por la información Que tengan un fin de semana Bonito Saludos Rosa María Moreno González También Se une Nos deja Buenas tardes Aquí Claudio Ramírez Ramírez Ándale Mira nos deja Saludos ¿Qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sola Chayoteros Sí ¿Cómo ve? Vamos a poner una verdulería Con eso que ya no llegaron los chayotes Dicen de admiración. No, bueno, el presidente ahora en su decálogo recomienda que se coman frutas y verduras de las que uno siembra en el traspatio. Y los chayotes se dan a veces atrás en el jardín de la casa. Y el chayote bonito. ¿Qué nada que ve eso? Da bonita sombra el chayote, es una guía y con el fruto se ve muy bonito esa planta. El presidente lo recomendó junto con algunas otras verduras, de las que se siembran atrás en los patios. Bueno, pero aquí nos dice hola chayoteros, mi admiración como exgobernador este señor, pero en verdad no cree que ya debería dejar a las nuevas generaciones, asumir el liderazgo y camino de su partido en los últimos actos. A ver, ¿hay edades para eso? ¿Hay edades para ser entrevistado? ¿Es una forma de discriminación? Es que Claudia Ramírez no puede sobresalir, entonces le está estorbando a su lado, oiga. O apadrínala. Sí, tráigala, invítala. ¿Quién es Claudia Ramírez? ¿Quién es? Pues, no sé, una pregunta. ¿Una seguidora? ¿Una seguidora del programa? ¿Una seguidora del programa? ¿Una seguidora del programa? Un saludo aquí a Ernestina Mancilla Michela, Rodolfo Francisco Carrillo Moreno y a Ana María Bonilla Navarro, todos ellos muchas gracias por estar participando. Licenciado, pues, en otro de los temas que tenemos aquí, que nos han estado insistiendo también que le preguntemos, es acerca de los préstamos que el Banco Mundial, bueno, los préstamos que dicen que no son préstamos, pero que ya le facilitaron al gobierno mexicano 2.300 millones de dólares. ¿Cuál sería su punto de vista de algo que campaña el hoy presidente de la República había dicho y se había comprometido de que nunca más nos volveríamos a endeudar? Bueno, el gobierno mexicano tiene una línea de crédito abierta desde el gobierno del presidente Peña por 61 mil millones de dólares. Y tiene otra línea de crédito más por 9 mil millones de dólares abiertos y 70 mil millones a disposición en los bancos mundiales. Están tramitados desde el tiempo de Peña no porque se necesiten, sino la línea de crédito abierta. ¿Sí? El presidente ha pedido al Banco Mundial en los 18 meses que tiene su gobierno 2.300 millones de dólares. Así es. ¿Sí? Peña Nieto en los seis años de su gobierno le pidió al Banco Mundial 2.100 millones de dólares. Sí. O sea, ya hubo un rebase en 18 meses de los seis años del presidente Peña. Esto, este crédito del Banco Mundial no son para la crisis sanitaria como bien lo explicó y lo dijo el subsecretario de Hacienda. Son para implementar programas de bancarización. ¿Qué quiere decir? Incorporar a la banca a sectores que no están en los bancos, que no tienen una cuenta de banco. El presidente ha dicho que se requiere, junto con los bancos, realizar ciertos trabajos técnicos, equipos de cómputo, no lo sé, para que todos aquellos jóvenes que reciben un apoyo del gobierno lo reciban a través de un banco para que no haya una entrega directa del dinero y no se preste a malas interpretaciones. Ha habido acusaciones de que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro los coordinadores que coordinan 10 jóvenes le quitan mil pesos a cada uno y los eximen de que vayan a los centros de trabajo. Ha habido muchas denuncias, eso lo han hecho desde Morena, los han criticado, Morena misma ha denunciado y en muchos estados han denunciado a los superdelegados por esas razones porque no están al pendiente. Entonces, lo que se quiere evitar es que haya intermediarios, en este caso ya del gobierno, ¿sí? Y para la entrega de los apoyos y que entonces se incorporen a mucha gente a estos sistemas, a los sistemas bancarios. Muchos jóvenes, ahora, hay muchos jóvenes de 16 años, de 15 años, que no tienen una cuenta de banco porque se ocupa la autorización de los papás en todo caso, ¿sí? Y según el gobierno federal, los papás le quitan la lana a los chicos. O sea, siempre suponen que alguien se roba algo. Entonces, como se supone que los papás le quitan a los muchachos el apoyo, ¿sí? Quieren que el muchacho vaya directamente al banco con su tarjeta de crédito y él haga lo que él quiera con su dinero, con el apoyo del gobierno. Esa es la idea. Y incorporar a uno o dos millones de gente que tengan que tengan una cuenta de banco, eso cuesta dinero. Entonces, el apoyo, el crédito solicitado al Banco Mundial es para este programa de bancarización. No es para el tema del virus, ni para apoyar a los que se quedaron sin empleo, tampoco. Está muy claro y muy explicado el tema, ¿sí? No hay que suponer que tiene un destino. No. Pero ahora la situación aquí, comparado a lo que está pasando en Colima, donde está muy cuestionado el que si se va a autorizar, no se va a autorizar por parte del Congreso, el crédito que está pidiendo el gobierno de Colima, el gobernador Ignacio Peralta, pues nos mueve a preguntar y para lo federal si se puede autorizar el crédito y para lo local no. Este último crédito fue de mil millones de dólares, que son 22 mil millones de pesos, ¿sí? El gobierno del estado está pidiendo 720 millones. ¿Para? Sí, o sea, es para apoyar algunos programas de gobierno, que es una proporción muy menor de 720 millones contra 22 mil millones. La pregunta que también se hace a nivel nacional o los cuestionamientos son dos. Primer cuestionamiento, el presidente rompe su compromiso de no pedir prestado. O sea, ya lo rompió, ya pidió prestado. No es para algo indebido, es para algo que está bien y es correcto, ¿sí? Pero ya pidió prestado. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué pide prestado si dice que tiene 500 mil millones de ahorro por la corrupción? Como ya nadie roba, entonces tiene 500 mil millones que ha habido de ahorro. Entonces, ¿para qué pide prestado? Pues que utilice los ahorros. Si ya dice que hubo un ahorro de 50 mil millones con el huachicol, pues que de ahí utilice el dinero para estos programas, pero pues ni es cierto que hubo el ahorro del huachicol, ni es cierto que había 500 mil millones de la corrupción, eso tampoco es cierto, porque si fuera cierto eso de que había 500 millones, 500 mil millones de la corrupción y lo del huachicol, pues no hubiera tanta austeridad y tanta miseria en el gobierno. Están recortando el 75% en todas las compras de gobierno, no tienen ni para papel del baño, no tienen el organismo este de la CONAPRES, no tienen ni para pagar el teléfono, ¿cómo va a ser una denuncia por teléfono? Si no tiene ni teléfono la dependencia oficial que recibe las denuncias. Entonces, si eres tú de Oaxaca, pues tienes que ir hasta la Ciudad de México a presentar tu denuncia, no la puedes hacer por teléfono porque el organismo no tiene para pagar el teléfono. Entonces, como hay tanto... Exactamente. Bien, déjame darles aquí la bienvenida a Mónica Orozco, nos dice excelente tarde para todos en el set de Perchero, Juan Ramón Jesús, saludos para ustedes y en especial al licenciado Fernando Moreno, acertado sus comentarios, análisis siempre tan puntuales y empapado en todos los temas, lo felicito por seguir así, aunque a muchos no les guste, enhorabuena, le mire un fraternal saludo, sigan cuidándose. Dile a Mónica que no son muchos, son poquitos. Sí, ¿verdad? Sí, hasta eso, no son muchos. Mirando a tres. Sí, a veces llega a cuatro, pero bueno, no pasa de ahí. Polo Arellano está siguiendo esa transmisión, gracias Polo. Gracias. Loli Ruiz, una experiencia, dice la experiencia hace la diferencia, le contesta a Claudia Ramírez. Parcam, saludos desde Guanajuato. Muchas gracias. Saludos, amigo. Y cuídate, ojalá puedas, tener todas las medidas de prevención como las tenemos aquí en Colima. Dolores Reguera, como siempre. Aquí en Colima es lamentable que no le quieran hacer el préstamo al gobierno. El gobierno ya publicó la información de cuánto recibió en deuda y cuánto es la deuda del gobierno. Sí, sí. Y en realidad, la deuda del gobierno comparada con la que recibió es muy poco el endeudamiento nuevo, casi es lo mismo, ¿eh? Sí, de hecho, de hecho, en el análisis que ha estado haciendo el gobernador al respecto, aún con los 722 millones de pesos, que es lo que pretende solicitar el Congreso del Estado, sería menor a lo que cuando él recibió la administración. Claro, lo que debe hacer el Congreso es revisar el gasto, revisar el destino del crédito y supervisarlo. Exacto. Eso es lo que tiene que hacer. Pero entonces, se les va a acabar la campaña, pues se trata de decir que quedan las obras inconclusas porque se robaron el dinero. Sí, sí, si le dan el dinero, van a continuar las obras que están, que es el C5. Ahora, volvemos al mismo tema, el virus, la situación de salud, lleva al gobierno a hacer gastos como lo ha llevado el gobierno federal. El presidente quiere modificar el presupuesto, quiere concentrar recursos de varias dependencias para atender la crisis. Si ya el gobierno federal le dejó a los estados la responsabilidad de la crisis, pero no les dio el dinero, entonces, deben de los diputados autorizar el gasto y revisar su fiel cumplimiento y su fiel ejercicio. De lo contrario, pues tendrán mucha culpa si algunas obras no se terminan y si algunos programas no se atienden. Sí, así es. Pero bueno, de aquí al lunes va a haber noticias. La DIMIL sigue siendo el dueño del Congreso, pues, así va a seguir pasando, ¿verdad? No es posible que alguien que tiene tres diputados más, que tiene cuatro, que lo siguen, se imponga a la voluntad de los otros veintiuno. Eso es lamentable. Vaya que sí. Bien. Dolores Reguera dice, como siempre, verlo y escucharlo. Lic. Fernando, para mí es un placer. Saludos a los tres. Gracias, Dolores. Gracias, Dolores. Vicente de la Federación de Estudiantes Colimenses, Joel Nino, dice, salud, licenciado Moreno, así como a Juan Ramón y Jesús. Gracias, Joel. Rocío Barba, salud, licenciado Fernando Moreno, excelente exgobernador de Colima y me da gusto que siga activo y dando estos temas. Don Inox, Cenicerox, dice, también es delicado que en Colima haya renunciado el Procurador de Justicia con tantas víctimas por la delincuencia. ¿Será que esta situación de inseguridad ya rebasó la capacidad del gobierno estatal? A ver, a ver, a ver, el domingo 7, el domingo 7 hubo 117 muertos en el país. Sí. Y yo no, yo no, yo no estaría de acuerdo en que por esa razón renuncie el presidente de la República o renuncie el fiscal general de la República. Sí, y aquí no, aquí no renunció el Procurador, fue el Secretario de Seguridad Pública. Sí, renunció el Secretario de Seguridad Pública. Sí. Antier, antier, en Lagos de Moreno hubo 14 asesinados y nadie le está pidiendo la salida del fiscal. Es un tema nacional. Nos quedaremos sin fiscales en ningún lado de la República excepto en Yucatán. ¿Verdad? De hecho, de hecho, hay que recordar, licenciado, que dos días después de que se dio con los muertos, de los policías muertos acá en los límites de Colima y Jalisco, dos días después en Trojes hay una matanza. Matan a seis de la Guardia Nacional y a dos de la Secretaría de Marina también. ¿Sí? Entonces, ese es un tema nacional. El tema es que no, que no politicemos el tema de seguridad porque entonces, entonces, sí, este, no le ayudamos ni a la política ni a la seguridad. Se politiza el tema. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando mi gobierno este, tuvimos un promedio de 20 homicidios al año. De 20 homicidios al año. Menos de dos al mes. Este, los temas de discusión en el Congreso cuando iba yo a los informes eran el tema del dengue. Nos llevaba hasta una hora a discutir el tema del dengue. Imagínense. ¿Sí? Ni modo. Sí. Hoy no. Sí. Hoy no. Bueno, creo que desde mi perspectiva también han equivocado el debate, ¿no? Porque finalmente cuando se critica la inseguridad es una crítica al presidente de la república porque los homicidios dolosos que se están cometiendo son del fuero federal. La mayoría fueron cometidas con armas de fuego de alto calibre, delincuencia organizada, que todo eso es cuestión de la federación. Así de facto. A ver, en tres meses, en cien días de pandemia, llevamos veinte mil muertos y según López-Gatell vamos a llegar a treinta y cinco mil. ¿Quiere decir eso que los responsables por no atender bien la pandemia y por no evitar que haya tantos muertos, que haya menos muertos hay que hacer que reducen todos los funcionarios de salud o qué? Son hechos, son circunstancias que no dependen únicamente de la voluntad de las autoridades, dependen de las circunstancias, de la gravedad de los hechos, de muchas cosas, son muchos factores los que inciden en ello. Bien. El licenciado va entrando a otros temas también. ¿Cuál es su punto de vista sobre las alianzas que se están conformando para defender al presidente? ¿Cuál es la perspectiva que usted ve? El presidente nos anunció hace ya unos diez días que habían descubierto una boa. Sí. Una boa maligna. Y salió la de Mickey Laura. Y bueno, ya como que los mexicanos no se asustan con eso porque nadie se asustó por eso. Es que estaba más fuerte el chupacabra de su tiempo. Y la boa, pues no. Es la boa. Es la boa. La gente no se asusta con el lobo tan fácil. Entonces, pues se habló de una boa que era un plan de muchas fuerzas malignas en México. O sea, lo que quiere decir que aparte del coronavirus tenemos todavía otras fuerzas malignas, muy, muy perjudiciales. Y el gobierno de la república las denuncia con bombo y platillo en toda una mañanera. pero vaya sorpresa. La gente no creyó que fuera cierto. Sí, sí. Y se murió la boa. Nació muerta. Dos, tres días. Sí. Y ahora el gobierno anuncia una culebrita. Anuncia la alianza de tres partidos. ¿Qué es lo que estaba denunciando la otra vez? La alianza de partidos. Sí. O sea, él estaba creando. El gobierno promueve y anuncia la alianza de tres partidos. no digamos ni borita ni serpiente. No, no. Es una alianza. Es una alianza y está dentro de su derecho de aliarse. Yo siempre he dicho que es mejor buscar con quién aliarse que con quién pelearse en política. ¿Sí? Lo malo es que se criticó que los otros partidos se pudieran haber aliado y se denunció todo un plan maquiavélico alrededor de la boa y ayer partidos afines del gobierno como el PT Morena y el Verde anuncian una alianza y entonces eso sí está bien. Yo creo que era innecesario esto del anuncio de ayer pero están en todo su derecho y qué bueno que lo hagan porque lo único que hacen es acreditar que hay una debilidad en el presidente porque dicen esta reunión tiene como propósito apoyar al presidente ante las múltiples inconformidades que se dan en el país en contra de la cuarta transformación. Están reconociendo que hay mucha inconformidad, están reconociendo que el presidente necesita fuerza porque solo hay que apoyar lo que está débil, lo que está fuerte no ocupa apoyo, entonces no le hacen un beneficio al presidente, no está tan bien eso. anticipan a casi un año el tema de la elección del 21, la gente no está en esos temas ahorita, la gente está en el tema del coronavirus, la gente está en el tema del empleo, en el del ingreso, en el de cómo salir a la calle sin contagiarse, cómo cuidarse, la gente está viendo a ver cómo va a recuperar el empleo que perdió, ahorita no es el tema, pero bueno, ya lo pusieron en la agenda, ya dieron el arranque, ya dieron el arranque, el presidente dice el otro día en la mañanera que dicrean los gobernadores que van a usar recursos públicos en las campañas, yo estaré muy al pendiente para vigilar, dijo el presidente que no se usen los dineros, no es tarea del presidente, es tarea de los organismos electorales, no del presidente, bueno, dicho sea, no es el vigilante, él no es el vigilante de los recursos públicos, en todo caso los congresos, de los estados y el congreso federal, y en el tema del gasto en las campañas, pues son las autoridades electorales las que deben de vigilar que no haya recursos ni públicos ni ilícitos en las campañas públicas, entonces ya se habla en las mañaneras de la campaña pública, de la campaña electoral, ya estamos entrando a ese tema, ya se está politizando desde la mañanera el discurso presidencial, de que no se va a meter, pero ya dice, vamos a evitar que ganen los malos, que ganen los corruptos, volvemos, bien, que van en contra de los otros partidos, eso no se vale, no les queda bien hacerlo, bueno, vamos a vigilar, en fin, de que sí, bien, Nelly Puente dice, como siempre es un gusto saludar al licenciado Fernando Moreno, damos la bienvenida a nuestro amigo Sergio Uribe, gracias Checo por los saludos, Jorge Carlos Esterrique Requena, saludos al licenciado Fernando Moreno, de los pocos políticos que aún en tiempos no favorables, siguen en el debate público, medio puga, saludos a todos, en especial al licenciado Fernando Moreno, Peña, no los oigo, ustedes si me oyen, parece que es inestable la conexión de internet, si es lo que estamos viendo, que de repente, si te congela la imagen, son los pájaros en el alambre, no se preocupe, nos quedamos en silencio, no me oyen, nosotros si, a ver, escucha usted, ya estamos ahí, pero mira, aprovechemos para que, estamos dando lectura a las personas que están conectadas mientras corregimos esta pequeña falla técnica, Claudia Ramírez Ramírez dice, entonces es como siempre lo dicen los chavos, nos estamos iroteando el programa, para tener experiencia se necesita un enlace, ahora si, a ver, te escuchamos, escucha, licenciado adelante, hoy si les funciona bloqueo, bueno, sí, sí, Gloria Luz Menezes habla, yo sí escucho, perdón, los estoy escuchando en el, en el face, sí, gracias, la imagen está congelada, la imagen está congelada, la de usted, Gloria Luz Menezes, por cierto, te dejaron una imagen congelada, muy chistosa, eh, Gloria Luz Menezes, saludos a Gloria Luz Menezes, sí, sí, habla la voz de la experiencia, licenciado, a la bien, la que está congelada, la buena, inteligente, visionario, saludos, no, ni no, ni cero, dice, también, no es conveniente politizar, adelante, adelante, ¿no está escuchando? A ver, ¿qué? Sí, sí, bueno, vamos a continuarle ahorita, este, síguete leyendo las, no, ya, ya son los mensajes que tenemos aquí, ahorita vamos a esperar a restablecer la comunicación, mira, porque yo aquí tengo el de Navarro Cernas, a ver, eh, dice, jaja, cuando ya no tiene nada más a quien invitar, perdón, eh, cuando ya no tenemos nada más a quien invitan a Fernando, que ya tiene cinco invitaciones, en el momento, él es, él es invitado permanente, pero bueno, vamos a un corte, mientras resolvamos este pequeño problema técnico, vamos a poner ahí algo, no se vaya usted, vamos a regresar en un minuto, bueno, menos dos, vamos a ir, no, no, Es una clase positiva, es una clase llena de energía que transmite, bueno, que logro transmitir lo mejor que se pueda con los movimientos, las coreografías, que la gente lo disfrute. El baile fitness es, como actividad deportiva, es un muy buen antiestrés, un muy buen antidepresivo, te conectas con la música, con el baile, con los movimientos, obtienes mayor coordinación, obtienes resistencia, obtienes condición, tu cuerpo se hace un poquito más estético, trabajas un poquito la postura, el manejo de los brazos, de la espalda, del abdomen. Baile fitness es fuerza, pasión, energía, alegría, baile fitness, soy yo. Hola, yo soy Jesús Rodríguez Magaña, soy instructor de baile fitness, yo soy Bodytech Gym. Luego de una pequeña pausa comercial, pero a ver Fernando, estábamos en el tema, ¿de qué, en dónde nos quedamos? Pues sí, vamos a empezar con uno de los temas, ¿no? Yo creo que vamos a entrar un poquito ya a lo local, ¿qué le parece, licenciado? Este, tenemos, ¿nos escucha? Sí, 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 síguele, síguele, sí. A lo local tenemos de que esta semana, pues se dio el relevo ya en el Comité Directivo Estatal del PRI, sale Enrique Rojas, entra José Manuel Romero, ¿cuál es su apreciación al respecto? ¿qué nos puede comentar? Bueno, yo creo que nosotros en medio de la crisis de la pandemia estamos cumpliendo con la normatividad estatutaria de renovar nuestra dirigencia. Habría que recordar que Quique venía supliendo a Rogelio Rueda, perdón, sí, venía supliendo a Rogelio Rueda y que ya se le había cumplido el periodo estatutario. Entonces, tenemos que tener nosotros nuestra renovación de la dirigencia porque ya el proceso federal está ya por iniciar el día, creo que el día 9 o el día 1 de septiembre. En septiembre inicia el proceso federal y en octubre inicia el proceso local. Se instalan ya los horarios electorales para ya hacer el diseño de cómo será la organización de la elección. Entonces ya después es muy complicado ya cerca de los procesos electorales hacer renovación de las dirigencias. Normalmente los estatutos no lo permiten. Nosotros que hemos querido pues resolver ese tema y lo hemos resuelto bien lo hemos resuelto bien porque lo hicimos de común acuerdo. No hay una renovación en el conflicto, en la división o en el encono. Es una renovación de la dirigencia en términos de lograr un consenso sobre quién puede ser un buen dirigente del partido. No estamos resolviendo la sucesión del 21 ni la elección de los cargos del 21. Estamos resolviendo la elección de la dirigencia. Se hizo un análisis entre varias personas, militares de nuestro partido que pudieran ir a la dirigencia. Es muy claro que en ese análisis estuvo Meli Romero, Agustín Morales, Óscar Ábalos y desde luego el propio Romero que habían expresado la aspiración de dirigir el partido. Entonces, se hizo un análisis, se logró hacer los consensos necesarios y llegamos a un acuerdo de unidad dentro del partido con el liderazgo de quien la responsabilidad política de nuestro partido, que es el gobernador. Logró los consensos, habló con los sectores, con las organizaciones, con las personalidades y se concluyó que él podía en un momento dado ser un buen dirigente del partido y esa decisión se tomó acompañado de una joven que tiene ya carrera en el partido, que ha sido candidata a diputada a suplente, gente juvenil de los jóvenes del partido. Entonces, es una fórmula de gente joven, con experiencia, con simpatía, y ha sido muy bien recibida. La postulación de José Manuel y de Briseida, al cargo de la secretaria general, estábamos nosotros satisfechos porque se dio en ese marco de unidad del partido y eso nos augura que nosotros no nos vamos a dividir en el proceso electoral. Morena no ha podido a nivel nacional renovar su diligencia. Nosotros la renovamos ya desde el año pasado, renovamos nuestra diligencia, donde acudieron cerca de dos millones de registrados en el padrón del PRI y votaron por el rito que había elección abierta. Ahora no hay condiciones para hacer una elección abierta. Era instalando casillas, entonces se optó por el consenso y se optó por la unidad, lo cual nos va a fortalecer, nos fortalece más y nos da la posibilidad de ir unidos construyendo la victoria del 21. Estamos satisfechos en el PRI. Pero ahora, Fernando, si en los partidos nacionales, en el caso Morena, no se ponen de acuerdo en lo nacional, ¿cómo crees tú que igual que el PRI aquí ya se organizó, logren generarse alianzas o consensos de este partido nuevo, nuevo aquí en Colima, Morena, para generar una verdadera contienda en lo que viene del proceso estatal? Bueno, a nivel nacional, en esta semana, el dirigente nacional de Morena, que es interino, Alfonso Ramírez Cuellas, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de la Secretaria General del Partido de Morena, de Jacob Polensky. Es muy lamentable que eso suceda, porque de alguna manera es el partido en el gobierno, donde el presidente del partido denuncia penalmente a la secretaria general. La secretaria general era la presidenta del partido cuando Morena gana la presidenta de la República. Lo que te dice es que quien dirigía Morena en la elección presidencial, que ganó López Obrador, su dirigente ahora, siendo secretaria general, está acusada por el presidente interino de desvío de recursos de más de 390 millones de pesos, de 800 millones de pesos que se invirtieron en adquirir inmuebles. Esto ha generado que el PRD, a su vez, presente ante el órgano electoral una denuncia, si el propio presidente de Morena la está cruzando, de desvío de recursos, generó que el PRD presentara una denuncia de desvío de recursos públicos a los que tiene derecho Morena como partido para la compra de bienes inmuebles. Entonces, es un tema que está en tribunales y que no sabemos cuál va a ser el destino. Jacob se ha defendido, Jacob es una mujer. Pues es arrebatada, es luchona, es emprendedora, fue dirigente nacional de la Canacintra. Yo conocí a Jacob, que era la dirigente nacional cuando a mí me tocó ser gobernador. Pues vaya que sí. Es el Fuego Amigo y el Pleito de las Tribus, así como se vivieron en el PRD, y que se trasladaron ahora a Morena. Ramírez Cuellar, como se lo comentaba, él era un PRDista, junto con otros cuadros que se cobijaron en Morena y que ahora están dentro, ¿no? Entonces, ya los problemas... Aquí la pregunta sería, bueno, y aquí en Colima, viendo esa alianza de la que hablábamos hace un momento, de los partidos de Morena, el Verde y el PT, ¿qué va a pasar en Colima? ¿Se van a aliar ellos también aquí para generar esa condición? ¿Qué va a pasar con la alianza local en el estado de Colima? ¿Va a tenerse alguna situación en particular? ¿Se va a replicar o no? ¿Habrá alianzas? ¿Se va solo el PRI? ¿Qué va a pasar? Bueno, bueno, este, no es el momento para hacer alianzas, ¿no? Es el momento para hablar de ellas, para analizarlas, pero no para concertarlas, eso será en noviembre o en diciembre. Así es. Porque la política, con todas estas crisis, la sanitaria, la económica, la de gobernabilidad, la de la inseguridad, pues, hace que la gente ande en esos temas y no en el tema de las alianzas. Cada 10, 15 días cambia la situación política, hay hechos que estremecen a la sociedad local o nacionalmente, y no puedes hacer una proyección de largo plazo de cómo vas a ir a competir ni con las personas ni con los partidos aliados en el 2021. Yo creo que esta elección, ya lo hemos dicho y lo repito ahora, es una elección de muchos partidos compitiendo. Va a haber cinco partidos nuevos, más ocho o siete partidos que ya están. Vamos a tener mínimo 12 partidos en la contienda. Y tú vas a ver en la presidencia municipal de Colima, en la de Tecomán, en la de Mazanillo, en cualquiera, quizás de nueve a diez candidatos a las alcaldías. Y vas a ver seis o siete candidatos a la gubernatura. Entonces, todavía es muy prematuro, porque los cinco partidos que están a punto de recibir de parte del INE su registro condicionado como partidos, que tienen que contender y obtener el 3% de los votos local o nacionalmente para tener su registro y tener prerrogativas y tener diputados plurinominales, pues no se pueden aliar los partidos nuevos. El PES, que ya se alió en la elección pasada de López Obrador con Morena, no puede ahora ir aliado con Morena, porque es un partido nuevo que va por su registro nuevamente y no pueden aliarse los nuevos partidos. Entonces, vamos a ver el partido La Maestra Elbester también compitiendo. Vamos a ver a nivel nacional el partido Nueva Alianza también, aunque tiene registro local, pero va por su registro nacional. Vamos a ver el otro partido de Pedro Aces, del sector obrero, que también hará lo mismo. Otro partido de Zaragoza-Santiago que también, que no se podrán aliar con nadie. Entonces, ellos, para tener su 3% de votos y tener registro local y nacional, tienen que poner candidatos. Como es una elección presidencial donde el candidato presidencial jala los votos, son los candidatos alcaldes los que te llevan los votos. Va a haber más de 2.000 municipios en contienda. Hay 2.470 municipios. En 2.000 va a haber elecciones casi. Va a haber elecciones en 30 congresos locales, en 15 gubernaturas. Entonces, va a ser una elección muy diferente a la anterior. En la anterior, los votos se concentraron. Cuando se concentraron en una sola fuerza política, que López Obrador sacó el 53% de los votos. Esa alianza concentró los votos. La mayoría. Ahora, el voto se va a dispersar en muchos. Y vamos a ver escenarios, como ya los hemos visto antes. El Verde, por ejemplo, se anuncia que se va a aliar con Morena. Peta y Morena. Pero con Morena, el Verde. El Verde ya fue aliado nuestro. Y el Verde ya fue aliado del PAN también. Nunca se alían totalmente. Porque tienen que llevar sus propios candidatos para buscar su registro y mantenerlo. Aquí el Verde no va a buscar registro. Va a buscar mantenerlo. Si nada más fuera aliado con Morena, los votos los jala Morena y deja al Verde sin votos, aunque vayan aliados. Eso lo hacía con nosotros también en el PRI. Por eso en algunos municipios no iban aliados con nosotros. Y se me restaba mucha confusión. Esa ya la vimos nosotros. Esa película ya la conocemos. Entonces, bueno, localmente el Verde también en todo el país actúa de diferente manera. Ellos van a ir aliados en los diputados federales. Van a ir aliados para tener la mayoría en el Congreso de la Unión. Pero localmente ellos, todos los partidos juegan por su cuenta. Pues va a estar divertido. Eso es un hecho. Y lo vamos a ver. Virgilio, bueno, aspira a que el Partido Verde sea el DIEG con Morena a la candidatura a la gubernatura y el ser candidato. Bueno, esa es una posibilidad. Pero no es un hecho consumado. No es algo que ya se dio. Entonces él anda haciendo su trabajo político, anda vendiendo esa expectativa y, bueno, le causa afectos de algunas gentes que ven su candidatura buena. Pero también le causa al interior de Morena pues está un problema serio porque los de Morena dicen ¿y por qué la candidatura de Morena en Colima va a ser del Verde? Y luego Joel también dice ¿y por qué va a ser del Verde? Si nosotros sacamos más votos, ¿no? Dice Joel, yo saqué 140 mil votos. ¿Verdad? Entonces todo eso es parte de de los ensayos, de los ejercicios que se están haciendo. Ahora, ¿y el Partido de Acción Nacional? ¿Cuál es el resultado? Ahorita todavía no se puede tomar definiciones ni certeza. Nosotros todavía no tenemos candidatos a la gubernatura. No podemos hablar con quién nos vamos a liar. A lo mejor los aliados nos dicen bueno, pues ahí vamos a esperar a ver quién va a ser el candidato. Definitivo. Pero nosotros tenemos condiciones para competir y tenemos condiciones para ganar porque somos un partido que tiene una estructura registrada registrada ante el órgano electoral en Colima de más de 23 mil gentes. Si nosotros logramos llegar llegar a fin de año con un registro de... porque si esos 45 mil les pedimos nosotros tres votos a cada uno estamos hablando arriba de 140 mil votos. Así de sencillo. No es complicado. Ya no va a ser una elección como las anteriores donde se ocupaba el 50 más uno para ganar. Ahora la gubernatura de Colima y al tiempo. Al tiempo. Me entré al programa después de la elección con ustedes y verán. Aunque se no... El que gane la gubernatura no la va a ganar con el 30% arriba de los votos por partido. No habrá un partido que por sí solo tenga arriba del 30. Va a haber 10 partidos compitiendo por la gubernatura 8, 9. Y no va a haber más votos en esta elección que viene que los que hubo en la elección pasada en la federal. Así es. Y en la elección pasada hubo en lo estatal 330 mil votos hubo. Igual que la federal. ¿Sí? Ahora va a haber menos. 300 cuando mucho. Al tiempo dijiste tú. Al tiempo lo veremos. Dejémoslo. Bien. Deja a ver. ¿Qué nos dicen? Jerjima Gina. Saludos, licenciado Fernando Moreno Peña. Saludos, Jerjima Gina. Ramón González. Licenciado, ¿qué pasó con la reducción de diputados locales? Saludos a los tres. A ver, yo les dije a ustedes que no iba a suceder. Como les dije que tampoco íbamos a regresar a clases el primero de junio. Yo se los dije a ustedes. Pero la fe... Oye, Fernando, pero la fecha todavía no está vencida. Según la del Instituto Electoral del Estado para hacer reformas a la ley electoral del Estado de Colima todavía tienen hasta julio. No va a pasar. No va a pasar porque mira, es reforma constitucional. tienen que votar, además de los 17 diputados, tienen que votar después seis alcaldes, seis ayuntamientos. ¿Por qué reforma constitucional? Las reformas constitucionales, además de que deben de tener la mayoría calificada en el Congreso de dos terceras partes, en este caso 17, se someten también a los cabildos y tienen que tener la mitad más uno de los cabildos que aprueben la reforma constitucional que hicieron los diputados. Entonces, se ocupan seis. Morena nomás tiene cuatro. Hay que dejarlo muy claro y es lo que siempre estuvimos diciendo aquí. No va a haber reforma constitucional porque ya fue votada y ya fue desechada. No alcanzó la mayoría. No alcanzaron, ni alcanzaron la de los regidores. No hay regidores, no hay reducción de regidores, no hay reducción de diputados. A ver, si los regidores se quieren reelegir, ¿por qué van a votar en sus cabildos una reforma? Una donde se emite que se reelijan. No. Eso es ilógico. Es un capricho de este niño, ¿cómo se llama? Vladimir, ¿cómo se llama? Es un capricho de él, ¿verdad? De que por sus pistolas, pues, iba a reducir. Yo vuelvo a lo mismo. No se trata de que haya más o menos diputados o que se bajen el sueldo o se lo suban. No. Se trata de que haya mejores. No digo que no los hay, sí los hay. El tema no es del salario. Yo nunca me he pronunciado porque ganen menos, que ganen bien. Sí, eso no se trata. No hay que haya los diputados que tenga que haber. ¿Qué es lo que importa? El desempeño. Hay buenos diputados, los hay, sí, sí, ahí están en la cámara. Bueno. No hay otros, no es que sean malos. No, 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 no. Son malosos. Algunos. Alfonso Muñiz Gaitán dice, saludos amigos, como siempre, Fernando Moreno Peña con datos y conocimiento abordando temas con una visión objetiva y no solo lo que los voceros del gobierno federal quieren que se sepa. Bien, Jesús y Juan Ramón que tengan este espacio para una opinión con experiencia como la de mi amigo Expec. Gracias, ingeniero. Antonio Flores Galicia le deja saludos estimado licenciado Fernando. Gracias Antonio Flores. Sí, José Luis Trajo Mejía nos deja saludos. Dani Pizano, licenciado, ¿qué tan fuerte es la alianza PRI-Verde aquí en el estado al ver que el verde se alía a Morena y Pete en lo nacional cuando Morena trae a Indira en sus proyecciones para la gubernatura? Bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía no está resuelto el tema. A ver, yo les quiero decir una cosa. A mí me gustaría que el candidato de Morena fuera Virgilio. No tengo la menor el menor empacho en decirlo. A mí me gustaría que él fue el candidato de Morena. ¿Y en dónde me dejas a Indira? No, no, no. Yo no la dejo. Yo estoy diciendo que me gustaría que fuera el candidato de Morena. me gustaría él. Me gustaría Virgilio. Oye, pero dice aquí Fernando Morán, Luis Fernando Morán, licenciado, los partidos nuevos serán competencia para ganar la gubernatura? ¿Alguno de ellos? Mira, algunos de ellos son desprendimientos de Morena. la maestra con sus simpatizantes ayudaron a López Obrador y a los candidatos de Morena en la elección pasada. Ahora ellos tendrán que competir en lo local por sus candidatos para tener el registro local. ¿Sí? Y tendrán en lo nacional también, si quieren registro y quieren prerrogativa, si quieren pluris, tener el 3% de los votos. Sí, no, no. ¿Cuál va a ser la alianza de ellos? Si el partido de la maestra, por ejemplo, saca el 4% de los votos y tiene 6 diputados federales, ah, bueno, se va a liar con Morena ya en la Cámara cuando tenga los diputados. Pero en la elección no. En la elección va a ir por su cuenta y buscando sus votos para sus diputados. Sí. Sí. Y lo mismo hará el verde también. Y hay otro partido, el PES, por ejemplo, va a ir por su cuenta para tener su registro que lo perdió. La vez pasada fue con Morena, ahora van a ir por su cuenta para tener el registro. Si ganan el registro y ganan diputados pluris, sí, o ganan diputados de mayoría, se los van a sumar después de la elección en el Congreso a Morena. Sí. O sea, eso le va a afectar a Morena porque localmente en las elecciones locales no les va a ajustar para ganar la elección de la gubernatura, pero le van a restar a Morena tres, cuatro puntos cada uno en su aspiración de ganar el registro. Sí, y si son tres los que se desprendieron, el de la maestra, el de Pedro Aces y el de, y el PES, le puede quitar nueve puntos a Morena, ¿eh? En la candidatura local, no para que la ganen ellos. Ellos no van por la gubernatura de estos partidos nuevos, van por el registro para tener pluri y tener prerrogativas. Tú verías que en el reparto de las pluris aquí en Colima no veré nada. Todos los partidos que tengan del 3% de votos hacia arriba tienen derecho a una pluri en el primer reparto. Oye, tú verías el partido de redes progresistas de la maestra Elbester como uno de los más fuertes aspirantes a tener registro aquí en Colima. Sí, sí, porque el 3% de los votos lo pueden sacar. ¿Con los maestros? Sí. Si votan, si votan 300 mil, 300 mil, el 3%, ¿cuántos son? Pues que son 9 mil. 9 mil, Entonces, con 9 mil votos tiene registro y tiene un diputado. Si votan 350 mil, se ocuparán 10 mil 500 votos. Si votan 400 mil, que no va a ser posible, se ocuparían 12 mil votos. ¿Pero cuántos votan en Colima? Votaron en la elección pasada 330 mil. 10 fueron votos nulos, 10 mil, y quedaron 320 mil efectivos. Supongamos que se repita la misma. 3, este, 320 mil votos. Ocupas 9 mil 600 votos para tener una pluri y tener tu registro. Exacto. Ahora, los partidos van a tener cuando mucho una pluri. Nadie se va a repartir dos, porque nomás hay nueve pluris, y si hay nueve partidos compitiendo que tengan registro, les toca de una cada quien. Y luego, las pluris le dan preferencia a las mujeres, pues, la primera van a registrar las mujeres. Pues así que muchos se van a quedar viéndola. Pues a mí, ahí está un anuncio para nuestras buenas amigas. Váyanse anotando en los nuevos partidos políticos si es que no les dan en Colima. En Colima Locho, Nacho, Mario Anguiano, Federico, y Enrique Michel llegaron a sacar casi 30 mil votos, algunos más. Y en la elección esta pasada Locho sacó 19 mil. ¿Por qué? Porque hubo cuatro partidos competitivos. El PRI sacó 16 mil, Morena sacó 18 mil, El Ocho sacó 19 mil, perdón, Insúa sacó 18 mil y Morena sacó 17. Entonces, tuviste un partido que sacó 16, otro 17, otro 18 y otro 19. ¿Sí? Los 70 mil votos divididos ahora, que antes se dividían el PRI y el PAN, ahora fue entre cuatro, ahora va a ser entre nueve. ¿Qué va a ser? De apoyito. La presidencia municipal no se va a ganar arriba de 20 mil votos, ¿eh? No. Se va a ganar con menos la de Colima. Oye, le estás dando esperanzas a muchísimos que están queriendo. Levantaron la mano. Claro, por eso digo que va a ser una conferencia, va a ser una elección diferente a todas las demás. Bueno. Hay que anotarse, hay que anotarse para competir. Vamos, vamos. Al diputado 26, ahora sí puede ser efectivo. Ahora sí, ahora sí me toca. Hoy sí entra la tómbola. La cámara. Vamos a esperarla, vamos a esperarla. Oye, aquí en el programa lo ven 20 mil gentes a la semana, puede tener muchos votos. Ah, sí. Vamos a apuntarte. Vamos a decirles a los seguidores. Vamos a entrarle, voto por seguidores, por favor. Bien, vamos a entrarle. Licenciado, tenemos otros temas. Está la inminente salida del profesor Arnoldo Ochoa González de la Secretaría General de Gobierno. Ayer lo anuncia el presidente nacional del PRE. Bueno, Arnoldo recibió una buena distinción y una invitación. Entonces, como ya dijo el señor gobernador, tendrá que analizar él y Arnoldo si acepta la invitación. o no sé si ya la aceptaría. Entonces, pues es un tema que lo van a decidir. ¿No lo sacó Vladimir? ¿Quién? ¿No lo sacó Vladimir con las presiones? La Marcia. Por ejemplo. La Marcia. Imagínate, ¿no? ¿Qué dicen allá? ¿Y quién le gustaría para sustituirlo? Hombre o mujer en la Secretaría General. No, yo ya estoy alejado de esas cosas. Yo solamente me concreto a... ¿A quién vas a poner? Yo ya no, yo ya no tengo fuerza ni me meto en nombramientos ni en designaciones. Muy diferente de lo que opinan muchos seguidores. Yo soy como Echeverría. Ajá. Arriba y adelante. Echeverría lo acusaron hace, ya tenía como 20 años que había salido de la presidencia y lo acusaron de algo. Digo, a mí, a mí, dice, no me hacen caso ni mis nietos. Sí, 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 sí te creo. A mí mis nietos sí me hacen caso, el chiquirrín, la regina hace caso. Sí, qué bueno, qué bueno. Le decía un otro tema, esta semana, bueno, pues, hubo una situación muy lamentable, se registró el asesinato de un juez federal y su esposa aquí en la capital del estado. Fueron asesinados en su propio hogar, en su propio, en el interior de su casa. Este ya viene a ser un reto de la delincuencia organizada hacia el estado, no hacia el gobierno del estado, hacia el estado en sí, a los tres poderes, o cómo, cuál es la lectura que le podemos dar a esto. No está todavía determinada la causa, ¿no? Pues, habría que esperar a que, a que haya el resultado de las investigaciones que las están haciendo y ya una vez que estas se conozcan, este, pues, podrá tenerse una conclusión cuál es el origen del, del, del crimen, ¿no? Ustedes se acordarán hace 20 días o un mes que en Morelos mataron a un exfuncionario de Hacienda junto con dos hermanos más y la mamá. Fueron cuatro, ¿no se acuerdan de eso? Que llegaron a casa y que entonces ese funcionario de Hacienda que fue funcionario con Videgaray se había llegado, se había dicho que estaba implicado en un juicio en Chihuahua por desvío de recursos de Hacienda hacia campañas del PRI, ¿se acuerdan? Eso hace un mes. Sí, sí, sí. Un crimen ahí en Morelos, ¿no? De cuatro, cuatro personas. Sí, sí. Entonces se especuló todo y que el PRI y que el desvío de recursos y que ahí están ocultando por ese crimen y resultó que fue la señora la que lo mató. Fue la esposa, ¿verdad? Sí. Bueno, acá habrá que esperar. Se saltó toda una serie de especulaciones. Hay que esperar a que avancen las investigaciones y te... Pues aquí lo que ha salido más a relucir, Fernando, es el hecho que mientras a nivel federal acusan que hay restricción en la protección para este tipo de personajes al quitarle los custodias que traen o las personas que se encargan de la seguridad, los vehículos, chaleco, antibalas, que por todo ello, por la bendita austeridad, bueno, pues aquí en Colima están reclamando que justamente pues se retire todo tipo de escoltas y gente y carros y vehículos y demás a los funcionarios estatales para que también pues eso sea un ahorro para el Estado. Ahí, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Se puede ahorrar en eso? A ver, en primer lugar y volviendo al tema, yo lamento mucho el deceso del juez y de su esposa a un matrimonio joven. Es muy lamentable el crimen de ambos es reprobable y condenable definitivamente, ¿no? Esto es muy lamentable, lo lamentamos y más que haya sucedido aquí en nuestro Estado, ¿no? Ha informado el titular de la Corte, el ministro de Turcia Aldíbar, presidente de la Corte de Justicia de la Nación, que no no traía seguridad los jueces normalmente. El Consejo de la Judicatura es un organismo que forma parte del Poder Judicial, que lo preside el presidente de la Corte también. Y el Consejo de la Judicatura ve muchas cosas administrativas, ve muchas cosas de los nombramientos de los jueces, no resuelven asuntos ellos, sino ven más que nada el funcionamiento del Poder Judicial, y ven también el tema de la protección a los jueces. Y de acuerdo con los asuntos que estos llevan, ellos hacen recomendaciones de quienes deben de tener protección. Y cuando algún juez considera que necesita protección, lo plantea y es el Consejo de la Judicatura el que resuelve el tema. Entonces, en este caso no traía escoltas. No vamos a discutir si se la quitaron o él renunció a ella, sino que no traía. Quizás si hubiera traído escoltas hubiera sido otro resultado. Quizás nos tampoco podemos asegurar eso. Aquí en Colima Vladimir también ha iniciado toda una campaña, pero lo hace como, lo hace siempre personalizando. Me ha utilizado a mí como un ejemplo de alguien que trae seguridad. Para mí la seguridad no es un lujo. Yo fui víctima de un atentado. Recibí cuatro balazos en un lugar público donde había 160 personas. ¿Sí? Entonces, para mí no es un lujo. No los traigo de ostentación ni traigo seguridad por capricho, por pretensión o por prepotencia, ¿no? Además, nunca me han acusado de eso, de prepotencia, ¿no? Si no es una necesidad. Yo soy una víctima. ¿Sí? Y las víctimas tenemos derecho a eso. Como fue una víctima la presidenta municipal de Manzanillo y trae seguridad federal. ¿Sí? Entonces, como los procuradores cuando abandonan el cargo deben de traer también seguridad. Los funcionarios que tienen ciertas responsabilidades deben de traer seguridad también. ¿No? Pero, a ver, ahorrarse la seguridad en algunas personas que han sido víctimas o de algunos funcionarios que se deben proteger como el fiscal, como el secretario de seguridad, como el propio gobernador, ahorrarse la seguridad de ellos nomás para ahorrar un dinero, eso me parece un error, un error. Como el no contratar médicos para ahorrar dinero, también me parece un error. O el no comprar medicamentos para el cáncer para ahorrarse un dinero me parece también un error. ¿Verdad? Entonces, Vladimir ha llevado al plano personal y sus fobias las quiere hacer políticas públicas y lo peor las quiere hacer leyes, ¿no? Él se ha empeñado en eso, en que yo no tenga seguridad. Pues a mí a la hora que me digan que ya resolvieron mi asunto, que ya tienen detenidas a las personas que atentaron contra mí, pues yo mismo desistiría de la seguridad que yo tengo, ¿no? Pero mientras no esté resuelto mi asunto, pues yo no lo hago por un lujo. Hay que recordar una cosa también, y es la última vez que voy a tratar este asunto. Yo cuando fui gobernador, Colima pudo presumir y la población de Colima pudo disfrutar de la seguridad que mi gobierno ofreció. Lamento mucho que eso no haya continuado. Yo tuve 120 asesinatos en seis años. Tuve seis secuestros en seis años, todos resueltos. ¿Sí? Tuve 120 homicidios. Fuimos durante casi seis años y así terminamos como el estado más seguro de la república. ¿Sí? Eso la gente lo dice. Muchos que no me quieren, el propio Vladimir ha dicho, no, extrañamos la seguridad de hace más de diez años. Claro, cuando yo era gobernador, ¿la extraña? Claro que sí. Pero no nada más, no nada más brindé seguridad. Me tocó crear la mejor infraestructura de seguridad. Yo construí mi gobierno, la mayoría de las casetas que están abandonadas, las que se pueden abandonar. El cerezo de Manzanillo, el cerezo de Tecomán, los juzgados nuevos de Manzanillo, los juzgados nuevos de Tecomán, de Armerielos, de La Villa. ¿Sí? La nueva sede de la Procuraduría, donde está ahora la Fiscalía, por el libramiento. Los mejores edificios que hay en materia de seguridad se hicieron en mi gobierno. El complejo de seguridad de Manzanillo, el complejo de seguridad de Tecomán se hicieron en mi gobierno. ¿Sí? Entonces, en mi gobierno se detuvo mucha gente. Por eso teníamos seguridad. Tuve un excelente procurador, Sam López, que lo extrañan ahora sí muchos, ¿eh? Muchos. Tuve muchas detenciones, muchas detenciones. Que al paso de 17 años después de que yo salí, ¿sí? Y al paso de de 12, 13 años o 14 de que yo salí y que sucedió mi atentado, las personas también están saliendo de la cárcel, las que yo, las que en mi gobierno se detuvieron. ¿Sí? Así de sencillo, ¿eh? Bueno. Muchos que fueron juzgados a 10, 12, 15, 20 años de reducciones de sus penas están saliendo. Entonces, lo mío no es un lujo. Bueno. Lo mío no es un lujo. Así de sencillo. Bien. Déjame dos los saludos aquí a las personas que están siguiendo esta transmisión. Se conectaron aquí Adrián López Virgen, Arturo Aguilar, el maestro Pepe Ferrusca. Saludos, maestro. Y Adrián L. Virgen. Muchas gracias a todos por seguir esta transmisión. Saludos, Adrián. Y a todos los demás amigos que nos están llamando. Sí, vaya que sí. En serio, tenemos dos temas aquí. A ver, uno es el de los médicos cubanos que está apoyando. Este tema de los médicos este ha ha preocupado mucho. Miren, este se ha dicho que no hay médicos. Lo que no hay son plazas. Aquí en Colima hay muchos médicos que no tienen plaza. Muchos. Están los simis. Médicos hay muchos. Hay muchos médicos trabajando en las farmacias anexas similares en todas porque no hay plazas en el seguro, en el Issste, en el salud. No hay. Entonces, médicos hay muchos y buenos médicos. Y hay muchas enfermeras también. Hay muchas enfermeras que trabajan en el Issste, en el seguro, tienen dos plazas porque no les ajustan los salarios de un solo cargo que trabajan. Sí, porque no hay plazas. Hay un exceso de trabajo del personal de salud. pero no hay plazas. No las abren. Entonces, ahora trajeron 558 elementos de salud entre médicos, enfermeras y asesores de Cuba. Acaba de reconocer la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México que ellos erogaron 135 millones en los 500 y tantos médicos. les pagan hasta 2 mil, 3 mil dólares, mucho más que lo que le pagan a un médico especialista aquí en México. Y denunciaron 12 organizaciones de médicos especialistas mediante un documento publicado a nivel nacional que ninguno de los médicos que vinieron tienen especialidad. ¿Sí? Andan dispersos por el mundo y qué bueno que anden, eso es muy loable de los cubanos. El día de hoy en la mañana en el noticiero de Reino de Riva Palacios a las 7 de la mañana para los que se levantan a las 7, a mí me tocó oírlo, este, dio la noticia de que un grupo de senadores republicanos están metiendo una iniciativa de ley para castigar a los gobiernos entre ellos México que contratan médicos cubanos. se cree que hay más de 8 mil médicos dispersos en el mundo cubanos, qué bueno que están, está bien, está bien. Pero lo que están descubriendo y se ha detectado y aquí en México ya se denunció también y es lo que denuncian los senadores republicanos es que ellos son explotados. El dinero no es para los médicos ni para las enfermeras, es para el gobierno de Cuba. no reciben el salario los médicos, le envían al gobierno cubano el salario y el convenio, se firma con ellos. Entonces están a punto de meter una iniciativa para castigar a los países que están subsidiando al gobierno cubano y entre ellos quitaron hoy en la mañana a México como un país que está erogando fuertes cantidades, hicieron el cálculo, hicieron el cálculo de casi 7 mil millones de ingresos por todo el personal cubano que tienen diseminado en el mundo. Qué bueno y que tengan dinero y los cubanos han hecho un gran esfuerzo en la medicina, no estamos en contra de eso. Pero aquí en México hay protestas y hay malestar de los médicos porque les pagan más del doble porque no están en realidad en frente de la atención a los enfermos de COVID están dando asesorías. Los tienen hospedados en buenos hoteles, los transportan en buenos autobuses, les pagan la alimentación. O sea, la lana que ganan es libre de gastos. Los médicos normales nuestros, así sean especialistas, no tienen las demás prestaciones. Ellos son especialistas. Un médico del Seguro Social que se contagia de COVID lo aíslan o lo hospitalizan si lo requieren y le dan una incapacidad con el 60% de su sueldo porque no es riesgo de trabajo, es una enfermedad. Así está. Correcto. Bueno, así está. Es delicado. Bueno, creo que ya van en camino de regularizar ese asunto de que les den el salario completo cuando se enferman a los médicos 27 mil de los 160 mil contagiados, 27 mil son miembros del sector salud. Eso nomás nos refleja dos cosas, que no los protegieron, que no les dieron los kits para su seguridad a tiempo. El tema de los médicos cubanos está delicado. Pero qué bueno que están. Ahí están. Pues Fernando, ya nos vamos. Ya es ahora sí que ya paró de llover. Es viernes. Ya paró de llover, es viernes. Y bueno, pues tantos amigos a los que les agradecemos que nos hayan dado sus comentarios y sus opiniones. Aquí había alguien que decía que los médicos que vienen de Cuba pues que son especialistas y que los que tenemos aquí pues no son especialistas que por eso es el diferencial. ¿Cómo dicen? Que los médicos cubanos son especialistas y los que tenemos en México no son especialistas. Bueno, nosotros tenemos excelentes médicos, no digan que no. Los que están al frente de la atención frente a COVID son los médicos mexicanos. Bueno, pues así está. Los médicos mexicanos son los que hacen la denuncia, yo no la hago, de que no son especialistas los que vinieron. Ellos tienen una buena medicina en ciertas áreas, en ciertas áreas porque han logrado mantener niveles de salud muy buenos. Yo qué bueno que colaboren, lo que hay es una denuncia de que los explotan, de que no les dan el salario, de que no les dan el salario a ellos. Es un salario que se le paga al gobierno cubano. Directo. Eso es lo que están denunciando. Bueno. Pero que bienvenidos los cubanos y los de cualquier otro país que nos vengan a ayudar, se ocupan. Qué bueno que estén aquí. Pues gracias una vez más, Fernando. Bueno, nos vemos. ¿Qué sería la frase, la frase, la frase que te piden para este viernes? Pues bueno, las frases ya escuchadas que diario vimos es que la curva ya se aplanó y que la pandemia ya se domó. Sí, eso domó. Yo pienso que sí. Sí. Así es. Y que ya ya estamos en lo mejor, dicen. Pues ya ves, ese semáforo está por todos lados. No, yo creo que ya de acuerdo con las experiencias, yo también he tenido que cambiar ya mi mi narrativa. Yo creo que ya ahora lo que tenemos que hacer es dado que el gobierno ya se desatendió de nosotros, es que cada quien se cuide de manera responsable. Y que ya quedó claro, lo dijo López-Gatell, en marzo 12, López-Gatell dijo que esto iba a durar tres meses. Ayer dijo que esto puede durar tres años. López-Gatell en marzo dijo que podíamos llegar a los seis o a los ocho mil muertos. Ya llevamos veinte mil y dijo hace quince días que podemos llegar a los treinta y cinco mil. Entonces, pues, ya no hay nada que podamos creer en ese sentido, más que el presidente ya nos dio diez recomendaciones. ¿Sí? Hay que disfrutar del sol, de la vida, del buen clima. No hay que estresarse, hay que alimentarse con productos sembrados en el corral de la casa. Chayotes. Hay que usar el maíz, el elote, este, el chayote. Bueno, no abusen del chayote porque a veces algunos abusan, no abusen del chayote. mis amigos, a los que nos matan los chayos. Entonces, el presidente ya nos hizo las recomendaciones de que hay que buscar una utopía, hay que buscar una espiritualidad, o sea, hay que buscar algo, aunque no esté realizable, hay que tener una esperanza. nos dice el presidente, no anunció ningún apoyo para los desempleados, no anunció ningún apoyo para las empresas, sino él nos da recomendaciones que él considera que nos pueden ayudar, hay que tomarlas en consideración, hay que tomarlas en cuenta. Nos dice que no hay que engordar, que hay que estar delgados, que hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, que para eso hay que salir a los parques, hay que salir, hay que ir a la comida típica, al pozole, al atole, a los tamales, y luego recomiendan no engordar, pero luego recomiendan que comamos eso, pues es una contradicción. Bueno, entonces ya no se puede tener la certeza más que cada quien se cuide y que si salen, salgan con cuidado, se protejan, eso es lo que hay que hacer, ya. Así es. Y esperar a convivir, a convivir con este virus hasta que haya una vacuna, ¿verdad? Porque ya el gobierno, el gobierno ya dijo que ya la gente salga por su propio riesgo. Por decreto. Nos da la libertad de contagiarnos. Bueno, pues ya sabe, al que le toca, le toca. Y punto. Y al que no, no. Nos vamos, Juan Ramón. Nos vamos, Jesús. Agradecerles a todos. Pero lo que viene, conviene. Así es. Esperemos. Y bueno, todos los que estudiaron esta transmisión, un saludo para todos ellos, aún para los que nos dijeron algunas cosas aquí, bienvenidas todos. es bienvenida. Porque más fueron dos, no hagas un drama. ¿Verdad? Más fueron dos. Es que les duele, pues, otra vez lo repiten. No, y sobre todo, mi amigo, no lo quise leer como tú lo escribiste precisamente en respeto y atención a ti. Porque ojalá, ojalá tengas mejores los conceptos. Gracias de todas maneras a ustedes, a todos, a todos aquellos que de alguna manera participaron. Gracias, Fernando Breno. Nos encontramos el próximo viernes, aunque algunos no quisieran volverte a ver. Bueno, pero hay unos que quieren que nos veamos antes. Por eso te digo, hay unos que me dicen por qué lunes no y por qué el martes no. Sí, híjole. Y hay quienes protestan que no sean los viernes. Mira, ponlo a votación. No, 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 espérate, Vamos a hacer una encuesta. No, 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 es como las consultas de mano al Estado. No, esa sería una campaña anticipada. Nos sanciona el señor de allá arriba, porque el INE no nos alcanza a sancionar. Una votación si voy el viernes o también el miércoles o quizás el lunes. ¿Qué otro día nos gustaría? Lunes, miércoles y viernes como cucharada. Gracias, Fernando Moreno, Péllez, gobernador de Lima. Gracias, Juan Ramón, y a usted por habernos aguantado todos estos minutotes. Gracias, nos encontramos el próximo viernes si no hay una pandemia de por medio personal ni nada que se le cruce a alguno de nosotros. Y que no sufra ningún embotellamiento. Que no haya nada que valga la pena. Gracias, pase excelente fin de semana. Un fin de semana largo todavía para muchos trabajadores que no están yendo diario a sus dependencias. Un abrazote enorme a los médicos, enfermeras y todo el sector salud y sobre todo a usted. A usted, cuídese por favor, cuídese mucho. Ya nosotros somos los únicos. Al que le toca, le toca y espero que no sea usted. Y al que no, no. Próximo lunes, si es posible, aquí nos vemos en el Perchero y si no en el miércoles y si no el viernes. Y ya saben, jueguen lo que quieran. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.